hola cómo están espero que estén pasando este invierno bien que estén practicando me gustaría escuchar si están practicando si si se están entreteniendo con las clases si me extraña este bueno en la clase de hoy ya sé ya las puedo escuchar a todas que me van a decir ay pero esto es muy aburrido luján pero yo les prometo que esto tiene beneficios médicos beneficios para su cuerpo beneficios para su cerebro así que no les digo que lo hagan todos los días pero de vez en cuando las va a ayudar mucho bueno de que les estoy hablando le estoy hablando de los zapateos que yo sé a todas les gusta zarandear pero bueno este creo que así tenemos un señor en en el club de la 21 tenemos un señor bueno este al señor le va a gustar pero yo sé que el resto siempre quiere zarandear no quieren hacer de hombre no quieren zapatear y bueno yo las entiendo pero a qué voy con esto y esto les va a ayudar mucho porque porque cuando estamos bailando tenemos siempre los dos pies apoyados en el suelo o sea por más que estemos bailando rápido que estemos haciendo giros que estemos haciendo zarandeos siempre van los dos pies apoyados sobre el piso la cosa del zapateo es que por muy breves instantes solamente tenemos apoyado un solo pie en el suelo y por muy breves instantes podemos llegar a tener solamente apoyado los deditos de un solo pie y para esto no es necesario que sean placas no necesario que sean re flexibles nada solamente pueden practicarlo practicar lo tranqui pueden haber cuando están bailando una danza bueno hacer la primera con zarandeos y la segunda toda con zapateos y ahora vamos a ver pueden practicar al principio con una silla para poder sostenerse hasta que agarran confianza y es muy bueno porque al tener esos breves instantes donde somos solamente estamos apoyados en un pie qué pasa nuestro cuerpo lo compensa busca el equilibrio y nuestro cerebro también porque el que manda todo es el cerebro así que nuestro cerebro es como que estamos solamente en un pie estamos solamente en los dedos de un pie y bueno entonces les hace laburar el cerebro y el cuerpo de otra manera para compensar eso y para no caer y está muy bueno porque es como agregarle un trabajito más al cerebro que antes no tenía y que lo ayuda y es agregarle también algo más al cuerpo que antes no lo hacía y que lo puede aprender que le puede salir muy bien así que bueno vamos a ello lo que vamos a ver hoy es el más simple de todos que es el zapateo saltadito le dicen que es que es muy fácil que es el más básico de todos pero bueno que le podemos ir metiendo unas variantes que que están buenas y que ya les digo es fácil es básico pero aún así es bonito es vistoso así que bueno qué hacemos todos los zapateos empiezan con el pie izquierdo sí así que bueno igual que la mayoría de las figuras en las danzas siempre con el izquierdo bueno qué hacemos tenemos que estirar nuestra pierna izquierda hacia adelante porque qué vamos a hacer vamos a hacer como un cepillado como una caricia al suelo sí pero no solamente es la pierna y el pie queda y muerto sino que el pie también tratemos de estirar el empeine también que eso está bueno si bailamos está bueno estirar los empeines también entonces qué hacemos estiramos la pierna y estiramos también el pie apoyamos la punta y apoyamos el pie y lo arrastramos y cuando lo tenemos a la altura del otro pie hacemos dos golpes a ver acá esperen que si no se escucha mucho ahora si o sea estiramos el pie la pierna arrastramos acariciamos el pie el suelo eso se llama cepillado hace que hacemos cepillado y tuc tuc dos golpes y cambiamos el peso o sea pasamos todo el piso de nuestro cuerpo a la una pierna y hacemos ese trabajito es estiramos cepillamos dos golpes cambiamos el peso y ahora la pierna que queda libre es la que se estira arrastra dos golpes cambiamos el peso ven y eso es algo que antes nuestro cuerpo no hacía porque cuando estamos bailando tenemos el peso repartido en cambio acá lo que tiene que hacer el cuerpo es ir trasladando el peso de un lugar al otro y eso está bueno que lo haga sí y que el cerebro también diga que tengo que hacer acá hoy bueno voy a poner a trabajar y voy a hacer este cambio de peso acá para no caer redondos al piso sí bueno esta es la explicación así como tiene que ser el saltadito ahora vamos a ver en otro vídeo me van a ver a mí cómo empezar a hacer este movimiento sí si quieren yo se los pongo otra vez para que lo vean bien bueno ahora vamos a ver el otro vídeo donde vamos a ver que podemos ayudarnos con una silla la silla puede estar a nuestro costado si podemos agarrarnos solamente con una mano o podemos estar de frente y agarrarnos con las dos manos al espaldar de la silla como si estuviéramos en una bicicleta si está bueno empezar a hacerlo así agarradas a una silla porque qué pasa vamos a trastabillar si no y cuando nos sale bien agarradas de la silla ahí la vamos soltando y lo empezamos a hacer es sin ningún tipo de apoyo pero ahí sale eso sería de frente si ahí si me agarro de las dos con las dos manos del espaldar de la silla y bueno ahí para que lo vean de perfil no bueno y acá cuando ya no sale bien agarradas de la silla hay que empezar a hacerlo sin la silla no porque cuando estamos bailando no podemos bailar con la silla así que este tenemos que en algún momento cuando ya nos sentimos seguras dejar la silla sí y qué vamos a hacer cuando dejamos la silla al estar agarradas de algo sea la silla o puede ser la mesa o cualquier otro lugar donde nosotros hayamos ido practicando y es usándolo de apoyo seguramente vamos a tener las piernas rectas o sea hacemos todo este zapateo con las piernas rectas pero al soltarnos lo que tenemos que hacer es flexionar ambas piernas un poquito no tampoco nos ponemos en cuclillas pero es flexionar un cachito a las piernas eso para qué nos va a servir para para no perder el equilibrio y también para que nuestro torso no se mueva porque lo importante en zapateos en cualquier zapateo es que se mueva la cintura para abajo la parte de arriba del torso tiene que estar lo más quieto posible y si no flexionamos las rodillas y lo hacemos con con las piernas bien rectas saltamos o sea cualquier zapateo que hagamos va a ser como si estuviéramos saltando ding 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 este y no y eso queda muy mal entonces no le digo que estén completamente estáticas porque bueno es imposible estamos realizando un movimiento pero este tampoco es que todo el cuerpo se mueva a la vez que se mueven nuestros pies y nuestras piernas a ver si vemos eso sí y ahí ven pero que lo paro ven que ahí tengo las rodillas flexionadas este esto recuerdan hacerlo porque aparte nos sirve para para mantener el equilibrio porque si estamos sueltas y con las piernas rectas se nos va a complicar un poquito más que si tuviéramos las rodillas flexionadas las piernas flexionadas y una vez que te tomamos confianza que eso nos sale bien podemos pasar a la siguiente fase subir de nivel que va a ser hacerlo más rápido y cuando lo hacemos más rápido se va a producir algo que está muy bueno que va a ser que mientras nosotros trabajamos con una pierna o sea una pierna es la que se estira y la que arrastra y hace los dos golpes al estirarse esa pierna la otra el talón de la otra también se va a levantar entonces por un instante vamos a estar apoyada solamente en los dedos de un pie nada más eso va a ser todo este y además le agregamos un golpecito de más al zapateo que también le queda bien en vez de ser una arrastrada de dos golpes va a ser la arrastrada un golpe de un del del talón y dos golpes completos del pie que está zapateando a ver si hay salen ven ven que ahí yo ahí se me levantó el talón porque ahí voy a ir más rápido esto cuando lo hacen ya ligero y que se produce esto que que seguramente es el mismo cuerpo e instintivamente ya lo hace como lo hacen más ligero ya tiene más confianza ya es como que se 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 entusiasma el cuerpo y hace que levanten el talón citó por ahí las primeras veces van a sentir como como que se tambalean un poco no importa o sigan porque van en seguir ahí adquieren la práctica y aparte ya les digo el cuerpo y el cerebro lo compensan a ese trastabilleo que hacen o sea no no se van a terminar enredando y caerse y un desastre sino que el cuerpo mismo lo y el cerebro lo compensa entonces si siguen se acomoda entonces éste siguen haciéndolo rápido y con ese agregado del talón citó bueno y acá ya pase 3 o nivel 3 ya es cruzado o sea hacemos el movimiento pero en vez de estirar la pierna hacia adelante en línea recta lo que hacemos es estirarla pero en diagonal o sea cruzamos el pie por delante del que está apoyado con todo el nuestro peso y ahí ya más ligero ven y ven ahí como se levanta el talón y aparte de levantarse el talón al hacerlo cruzado también movemos la cadera o sea va rotando un poquito no estamos completamente de frente sino que por unos pequeños centímetros van va rotando porque estamos cruzando un pie por delante del otro ven a ver hay viene que lo atraso un poquito ven ya no estoy completamente de frente sino que ya hay una pequeña rotación de la cadera porque estamos cruzando un pie sobre el otro entonces sí bueno esto ahora y está bien lento nuevamente esto quiero que en lo posible traten de practicarlo traten de hacerlo ya les digo los va a servir mucho para para el cuerpo y para ejercitar la mente el cerebro así que bueno es un es muy sencillo además lo pueden hacer en cualquier momento pueden estar en la cocina cocinando y se agarran de la silla lo empiezan a hacer o están mirando tele y en vez de estar sentadas bueno lo hacen parada sueltas sin agarrarse de nada y van haciendo estos movimientos aparte para cuando hace mucho frío zapatear es lo mejor porque entran en calor enseguida así que está muy bueno y no necesitan de poner la música y todo sino que lo pueden hacer sin 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 música sin nada así que bueno me gustaría que lo practicarán en la medida de lo posible sí y que me comenten cómo cómo avanzan en cómo progresa bueno esto ha sido todo por hoy les mando un saludo grande cuídense y bueno nos vemos en la próxima clase